y ya llegan con candidaturas de finiencia, es decir, las precampañas para el PRI ya son campañas y las utilizan para ir posicionando sus aspirantes. Y Acción Nacional llega con el espíritu de cumplir con la ley, de hacer lo correcto y llega a presentarse con quien. Y concretamente en el caso de Chihuahua, en los cinco distritos, pero también en el resto del Estado, hay aspirantes diferentes para un mismo puesto y se va a resolver a través de la votación de los miembros del partido. Ustedes vieron que en el proceso de gobernador participaron 60 y tantos mil, casi 70 mil ciudadanos chihuahuenses a la definición de las candidaturas. Es decir, cuatro veces y media más que el padrón de Acción Nacional Estatal. Participaron por cada militante del PAN cuatro y media personas en promedio para definir a quién querían en la candidatura gobernadora. Ahora vienen las elecciones de diputada y de alcalde. En el caso de Chihuahua tenemos dos estupendos perfiles, el de Carlos Reyes y el de Toño López. Y que cualquiera de los dos verán que se haya un triunfo para Acción Nacional. Bueno, personalmente, algunos de ustedes quizás me vieron ahí el sábado, estuve en el desayuno de pre-campaña de Carlos Reyes, pero me siento orgullosa de mis dos compañeros fanistas, del diputado Toño López y del exdiputado Carlos Reyes. Y estoy segura que con cualquiera de los dos, la estatura moral, la preparación y la pasión por la ciudad de Chihuahua, el conocimiento, el trato con la gente, es una también garantía. Porque ninguna campaña del gobernador logra sus triunfos si no es a través de campañas locales, tanto para alcaldes como para diputados. La figura de los elegidores de las planillas, yo quiero destacar aquí que por primera vez Acción Nacional va a una elección municipal con cinco mujeres y cinco varones en las planillas. Y eso de la equidad de género hace mucho, pero mucho que le hacía falta a Chihuahua, pero además esto también da rentabilidad electoral. Entonces, los diputados, los que aspiran a ser diputados en los diferentes distritos, son personas, todas ellas, muy comprometidas. Y tampoco ignoro que estamos en un momento sumamente difícil, complicado, de desánimo, de decepción, de desencanto, de altas expectativas de abstención. Pero precisamente los chinos tienen un ideograma, y vean cómo escriben ellos con figuritas que representan ideas, no letras. Y la palabra crisis para ellos la representan con dos ideogramas. La representan con lo que significa oportunidad y lo que significa reto. Entonces, una crisis también es una gran oportunidad. Y me parece que es la forma, es el momento en que tenemos que decirle a Chihuahua que la política tiene que ser el vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!